bueno amigos bueno amigos bueno amigos continuamos continuamos con el vídeo continuamos con la segunda parte del vídeo acá en managua hoy 10 de enero hoy 10 de enero aquí se encuentran en video horizonte que es uno de los lugares que más me gusta sinceramente que más me gusta porque bueno todo está cerca está acercan están cerca los mercados por ejemplo el mercado oriental el mercador web es el roberto web es también hay muchos lugares restaurantes negocios tiendas supermercados y uno de los lugares que más les recomiendo más les recomiendo a aquellas personas pues que les gusta managua y que tal vez están en los eeuu o en cualquier otra parte del mundo y desean venir a nuestro país algunos a quedarse y otros a pasar sus vacaciones yo sé que muchas personas pues les encanta los departamentos porque si son más frescos lógicamente hay lugares que son más frescos muchos suscriptores me han comentado la parte zona norte de la parte de zona norte les encanta de nuestro país y bueno muy pronto muy pronto voy a estar haciendo un vídeo muy pronto voy a hacer un vídeo vamos a ver a dónde vamos vamos a ver vamos a ver si vamos a matagalpa matagalpa o ginotega vamos a ir a matagalpa o a ginotega ya se los avanzó ya se los avanzó vea un poco el ambiente vea un poco el ambiente todo tipo de negocio todo tipo de tienda en este sector de la pio 10 así se llama es una iglesia que se llama la pio 10 es un punto de referencia acá en villa horizonte también tenemos cerca el colegio experimental méxico uno de los mejores colegios de hace muchos años de hace muchos años que la derecha si doblamos siempre a los que manejan que tengan un poco de paciencia que tengan un poco de paciencia hay que tener mucha prudencia aún con los peatones tenemos que ser cordiales también aún con las personas que van en vehículos que tal vez no tienen la preferencia tal vez no tienen la preferencia en el momento aquí a la derecha vamos pasando unos asados que son muy ricos asados de pollo muy delicioso te lo dejan a tu gusto si lo querés más asado si lo querés intermedio a como tú quieras te lo dejan se los recomiendo en este lugar también hay una zona de comida a la derecha hay una zona de comida mexicana muy rico muy delicioso los tacos mexicanos una vez hace mucho tiempo y en este lugar y vamos a ver un día si venimos a este lugar que es muy bonito muy elegante y te atienden de una manera excelente también aquí podemos encontrar pizzería podemos encontrar ferretería pastelería que hemos grabado en este sector en este sector en este barrio de santa rosa bueno y lo le voy a dejar que en el vídeo no quiero hablar mucho ya muchos suscriptores me dicen que que no hable mucho que no hable mucho para que aprecien más el vídeo y bueno tal vez saco algunos vídeos que sean sólo con algún fondo musical y ilustrándoles un poco o escribiéndoles en el vídeo para aquellas personas pues que tal vez les encanta ir escuchando alguna musiquita de fondo y poniendo tal vez algunos textos en algunas partes cuando vayamos llegando a cierto lugar les voy a escribir así es que espero que esas personas que quizás la voz mía pues a veces demasiado o mucho hablo sí o tal vez mucho repito algunas palabras como me dicen ellos entonces voy a hacer un tipo de vídeos como eso para para ellos también porque son parte de esta audiencia y los queremos en su canal nicaragüense claro que si los queremos aceptamos todos los comentarios de todos los suscriptores y si hay que hacer diferente tipo de vídeos que hacemos audiovisual pues lo vamos a transformar lo vamos a modificar y bueno para que más personas sigan llegando a nuestro canal saludo a todos nuestros amigos dicen algunos amigos que no los saludos entonces voy a aprovechar ahorita mientras estamos en el barrio santa rosa santa rosa ya ustedes los conocen jorleni arau saludos nelson duarte hermudo saludos a madly abrina saludo dice marisa el carmen córdoba saludos dice también dejar reyes saludos 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 armando ruiz a jorge silva a félix norori a gustavo martínez a irina ortiz saludos desde nicaragua humberto morales saludos a erica romero elizabeth alemán tenemos saludos para marta sandoval javier borges muchos saludos amigos desde nicaragua yesenia lozano y bueno miriam mejía o mar blandón darwin white desde nicaragua se les manda muchos saludos amar y amar y que dice que nos quiere que condenamos los 30 mil suscriptores nos mostremos bueno vamos a ver vamos a pensarlo vamos a pensar saludos a carlos granados saludos a carlos granados gracias gracias por estarnos viendo a luis a luis marrero a juanita portillo a marcela neira a todos los suscriptores en sí bueno amigos aquí me despido aquí me despido con este videazo terminando en el barrio santa rosa nos vemos hasta un próximo vídeo desde su canal nicaragüense donde te damos las mejores imágenes de nicaragua nos vemos saludos a nuestro amigo jesús martínez jesús martínez que nunca se pierde estos vídeos gracias mi hermano por siempre estará con nosotros mil gracias desde de nicaragua nos vemos hasta un próximo vídeo y i 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 ¡Suscríbete!